Ya está a la venta el primer libro de Rios y Mondongo, un visitante inesperado Lo tienes en el link ahí en la descripción y en tu librería más cercana No te lo pierdas porque es un libro increíble, vamos, vamos Tenemos aquí el proyecto número blanco Es un pollo doméstico común, común ornitorrinco, de feo que es Diríjase a la entrada y hable con mi ayudante, yo bajaré enseguida Hola, hola, perdón, el científico, señor científico Uy, estoy arreglando algo, hola, hay alguien, el del megáfono, ¿quién era? Hola No grites, no grites, te crees que esto es una sala de trabajo Está todo el mundo concentrado, no hace falta que grites Perdón, perdón, ¿cómo se llama usted? Yo soy el profesor Timbalovsky Famoso en el mundo entero Pues yo no te conocía, bueno, en verdad si te conocí No, no te conocía, Timbalovsky, la verdad no te voy a mentir Escúchame, ¿por qué me has traído? Usted tampoco, usted quién es No sé ¿Qué hace mi laboratorio? Pero si me has traído tú Yo que te voy a traer, pollo inmundo Que sí, que me has subido por este ascensor tú Me has dicho que era no sé qué de un proyecto, no sé qué Creía que eras mi ayudante, Invitor Poldo No, yo no soy Invitor Poldo Pues entonces, vaya a ser usted, vaya a ser ¿Cómo me voy a ir? Bueno, ya que no ha venido Invitor Poldo, usted me vale para probar mi nuevo invento ¿Y qué invento? Pues tengo un montón de nuevas TNTs que probar, así que usted me va a valer como sujeto de pruebas Vale, pero me va a hacer daño No, no le va a hacer daño, tranquilo, es que todavía no puedo sacarlo al mercado Porque son muy peligrosas Bueno, vale, vale, pues ya está, pues dime qué tenemos que hacer, venga A ver, venga, que acompáñenme, acompáñenme y recoja unos cuantos TNTs Tranquilo Ahí, ahí, abriendo con puertas ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Las nuevas TNTs de Timbalovsky! ¡Madre mía, pero hay un montón! Pues claro que hay un montón, las he inventado yo ¡Ostras! Vale, vale, vale ¿Y cuáles puedo agarrar para probarlas? Pues las que usted quiera Escoja la que más le guste A ver, pues por ejemplo, esta de aquí que parece que es de Wither A ver Yo voy a enganchar esta Equipar ¿Esto? ¡Eh, yo también! ¿Y esta grande y gorda puedo cogerla? ¡No! ¡Esa no! ¿Esa no? Esa es la más peligrosa ¡Ah, vale! Bueno, por lo tanto no la agarro Voy a coger también esta que es de hielo Voy a agarrar una verde de aquí, por ejemplo Esta de aquí Las más peligrosas las cojo yo Esta de aquí Vale, ¿y esta de aquí? Pues vamos a probarlas Aquí tenemos un cofre con unos distintos mecherros ¡Uy! Y un tótem Y un tótem Yo creo que me va a venir muy bien ese tótem Tú sí que estás tótem ¿Qué? Últimamente ¡Oye! Pero tenemos que probarlas en la sala de experimentos Acompáñenme, señor pollo Vale ¡Ostras! ¿Pero dónde estamos? Estamos en... Timbal... Los keyhouses ¡Madre mía! Pero esto es una locura El país de la ciencia Timbal los keyhouses Baje usted, baje usted conmigo ¡Ay, ay, ay! Pero si hay un ascensor aquí ¿Por qué está abajo haberlo llamado? Bueno, pues llámale ¡Ay! Vamos para arriba ¿De dónde vamos? Arriba 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 Y ahora Para abajo ¿Y ahora para abajo? Venga, para luego Timbalosky Pues ahora tienes que meter la TNT que usted quiera en este parrimento Y lanzarlo contra aquello Que haya allá enfrente ¡No! Un momento, pero si... ¿Cómo voy a disparar ahí? Pero eso es un... Es un gran... Un granero Bueno, si no te gusta el granero Ponemos otra cosa, ¿ves? Podemos cambiarlo Ah, me gusta, me gusta, me gusta Yo ahí, es que yo a granero no voy a disparar, ¿eh? Podemos cambiarlo a lo que tú quieras ¡Eh! ¡Ostras! Esto está aquí Este sí ha funcionado Este sí funciona Timbalosky Es que la fábrica era muy poderosa A ver este ¡Eh! 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 ¡Madre mía! ¡Se ha cargado todo el mapa! ¡Se ha cargado todo el mapa! ¡Pero! 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 ¡Usted es muy peligroso! ¡No, pero no! ¡Pero no! ¡Eso no! ¡Es usted! Toma, yo no quiero esto Esto no los quiero Toma, para ti Ah, me está cambiando Paso, paso Yo no quiero esto Yo no quiero esto ¡Madre mía! ¡Me lo has quedado yo! ¡Madre mía! ¡Qué susto! Vale, a ver ¡Yagulo Smoke! ¿Qué pone este? ¿Eso qué es? ¡Uy! Eso es, pues, humo amarrillo ¡Holoooo! ¿Ves? ¡Ya! ¡Ha funcionado, eh! ¡Ha funcionado de lujo! ¡Claro que funciona! ¡Es un científico de 10! ¡Soy el mejor científico del mundo! Yo se lo he dicho, señor Pollo A ver, ¿y este qué hará este? Este no se puede, este no se puede aquí Escúchame, señor Timbalosky Dígame, señor Poyolosky Poyolosky, me gusta ese nombre Póngame otra vez lo de los animales Póngame usted el corral, por favor, que quiero entrar ¿El corral? Sí, sí, yo le pongo el corral, usted tranquilo Pero no vaya a disparar, ¿eh? No, 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 vaya que no No dispare, ¿eh? Vaya que no Hay caballos y hay... Arriba hay paja ¡Eh! ¡No, Timbalosky, no! ¡No, bro! Bueno... ¡Humbo abarrillo! ¡No! ¡Que es tóxico el humo! No sabe disparar, Timbalosky ¡Ostras! ¡Que me envenena! ¡Me envenena! Pero... Pues es que no se carga ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Mira! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Pero qué haces! ¡Que no se carga! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Tipalosky! ¿Qué ha pasado? ¡Tipalosky! ¡Venga, hasta luego! ¡Poyol, polo! ¡Poyol, polo! La que estoy liando yo sin querer Es que estoy un poco acatarrado Ya te veo, ya, vale Ven aquí, ven aquí Escúchame A mí me parecen un poco mojones La que hemos usado A ver, tengo más, eh Mira, por ejemplo, esta Esta que se llama minero, por ejemplo Voy a poner una que se llama min... Que es para minar ¡Mira! ¡Hulú! ¡Mira esta, Timbalosky! ¡La pongo, eh! ¡A ver, siéndela! ¡Hulú! ¡Alejate! ¡Funciona! ¡Salté, salte del cuadrado! ¡Funciona! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Uy! Pues claro que funciona ¡Ostras, menos mal que tenía! ¡Menos mal que tenía el tótem! ¡Dios! Yo me he muerto ¿Te has muerto? Sí Pero no para siempre, ¿no? Yo creo que aquí no es la mejor zona Para hacer unas pruebas Será mejor zona Esta es la mejor zona Que la he creado yo No, mira Yo creo que es mejor venir aquí Mira, pone aquí Random teleport Mira, Timbalosky Hay un botón Que nos va a llevar a un sitio random Para poder hacer experimentos Fuera, en la calle Vale, pues dale al botón A ver ¡Eh! ¿Has visto, Timbalosky? El sitio está mejor Bueno, sí Tienes razón Voy a poner una de estas ¡No, no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡No! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta es loco! ¡Aléjate! ¡Esta sí! ¡Mere, mere, mere, mere! ¡Esta es loco! ¡Esta es loco! ¡Hola! ¿Ves cómo no era esa Que te ha matado? Pero bueno ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¡Hombre! El cráter que ha hecho en el suelo Es increíble ¿Qué ha pasado, Timbalosky? Que te has muerto un poco, ¿no? Es que era muy potente Esa TNT Vale, pues mira esta ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por favor, no me mate! ¡Uy! Han salido globitos Esa era para una fiesta Pero ¿y esta caca de... ¿De esto quién lo quiere? Mira han salido globitos Y aquí está el globito Mira que se ha pinchado en el suelo No, es un balón Es una pelota Voy a poner la del minero de antes ¿Vale? Pero hay que alejarse mucho, ¿eh? Pero otra vez no No pongan la misma Sí, sí, sí ¡Alejate, alejate! ¡Pero no hemos visto lo que hace! ¡Pero sabemos que funciona! ¡Pero no hemos visto lo que hace! ¡Corre! ¡Míralo de lejos! ¡Noooo! Ahora lo están mirando de cerca Oiga, no vuelvo a hacer eso nunca más, ¿eh? Timbalosky Pero que usted lo diga Aquí mando yo No, soy el científico ¡Poca esta! ¿Esta qué es? ¡Esta se llama la prunca-prunca! TNT ¿Y no cree usted que a lo mejor hay que coger los poderes de Dios para poder usar esta? No, no, no ¿No? Pues vamos a subirlo Para dejar es suficiente Vale, pues Venga, vale, le doy, eh ¡Corre! Vale, ah, no Iniciando la bomba Si quieres aceptar el inicio, dale de nuevo Le doy ¿Vale? ¿Qué pasa? Dale, dale, dale Que está encendida ¡Corre! ¡Huya! ¡Huya! ¡Corre, Timbalosky! ¡Señor Pollo, huya! ¡No mires atrás, Timbalosky! ¡Mire, mire, mire atrás, mire atrás! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Que me ha llegado! ¡Pero si te lo he dicho yo, que no era buena idea! ¡Mira, Timbalosky! ¡Mira el cráter que ha hecho! Es que era la más grande de todas Pero esta no la poder usar en el mundo Que es que vas a destruir el mundo completamente Ya, pero era por si acaso Tú imagínate que necesitamos hacer un cráter enorme Pues ya lo tenemos Sí, pues toma, bájate para abajo Es para hacer una piscina Madre... Una piscina, sí Para un gigante ¡Timbalosky! He tenido la mejor idea No tengas buenas ideas Tú no tienes buenas ideas nunca Fíjate, tenemos una Dos No, no Tres ¡No hagas eso! Cuatro Sí, Timbalosky, creo que es la mejor opción La mejor opción es que encendamos muchas de estas Para ver qué es lo que ocurre si explotan todas juntas Pues que vas a reventar todo Pues claro, esa es la idea, Timbalosky Que pruebes las dinamitas aquí en un desierto Madre mía, la que vas a liar ¿Me ayudas a encenderlas? No Pues las enciendo yo Yo no te voy a ayudar a hacer esta locura Pues yo las estoy encendiendo todas, Timbalosky Las estoy encendiendo todas Pero estás muy loco Tú, pollo Ahí están, están explotando, están explotando ya ¿Cómo estás? ¡Por favor! Va a reventar el mapa Madre mía Va a reventar el mapa, Timbalosky ¡Mira la que estás liando, pollito! Madre mía, Timbalosk ¡Ostros! Que está explotando el mapa Me gusta Me gusta la idea ¡Oye, oye, oye! Corre, corre, corre A usted no le voy a traer más Estoy deseando que venga el Vitorpoldo Ayudarme El Vitorpoldo es más aburrido que yo ¡MIROOOO! ¡Noooo! ¡Noooo! Aquí tenía yo pensado hacerme una casa Pues ya no hay casa ni nada Ya no voy a poder ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Ya no voy a poder Gracias Me lo dicen mucho Lo de guapo Ha ha